¿Qué es la radioescucha? ¿Qué es la radioescucha? ¿Qué es la radioescucha? Claro. Cuando una persona siente miedo, sus partes más lógicas y racionales no tienen absolutamente nada que decir. El sistema límbico entra en acción y da dos opciones generalmente y de esto ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Nos dice o peleas o corres. No tenemos más. Entonces, o huyes. O lo enfrentas. El cerebro cerca de la frente, que es la que razona y piensa y es la parte ejecutiva, la que hace las programaciones, etc. Ahí no nos da tiempo casi de nada. Desgraciadamente, por los acontecimientos que se están viviendo en nuestro país, mucha gente está llegando a un estado de miedo. Y eso es el problema, precisamente. Porque cuando tú tienes miedo, entonces ¿qué puede suceder? Puede suceder que tú te enfrentes al problema peleando y generando quizás más conflicto. O a lo mejor con ese mismo pleito, con esa misma agresividad, en lugar de aportar a una solución, estás acrecentándolo. O a lo mejor es precisamente lo que algunas personas quieren. Hay que tener cuidado con eso también porque es la psicología de las masas. En fin. Será otro tema. Y otra es huir y retraerte del problema y no participar. Porque digo, a final de cuentas es un problema que nos atañan. Son problemas que nos atañen a todos. Como la avestruz, escondes la cabeza y no pasa nada a mi alrededor, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si tú te fijas, Leti, ninguna de las dos respuestas que tenemos nosotros, los seres humanos, cuando tenemos miedo, son realmente respuestas favorables para la solución de un problema, salvo que en ello vaya nuestra vida. Ahí sí, cuando te enfrenta, cuando te llega el ratero con un cuchillo en la mano, sí, o corres o peleas. Pero esta no es la situación en particular. Aquí más bien de lo que se trata, y para no darle gusto a quien busca sacar, como decimos en México, raja de la situación, aquí la idea es tener reacciones meditadas, reacciones que vengan de esa parte racional del ser humano y que sumen a la solución del problema, sea cual sea esta la solución, pero que no sea una reacción a las circunstancias que nos están rodeando. Yo, que es mi punto de vista muy particular, creo que para estas etapas de crisis lo ideal es tener una reacción meditada, posiblemente hasta consensuada con tus vecinos, con tus amigos, posiblemente consensuada a través de las redes sociales, pero siempre y cuando sean, como se dice, que aporten estas soluciones y no sean solamente reactivas. Porque puede darse el caso, puede darse el caso de que quienes no quieran que México salga de este problema, se aboquen a acrecentar el temor. Y lo estamos viendo, de hecho lo estamos viendo tristemente, lo vimos ayer en los noticieros, y que pues nada tiene que ver con los dolientes, ¿no? No tiene que ver con otra serie de personas. Exactamente, Leti. Entonces, precisamente por eso es mi invitación. Yo creo que estamos viviendo tiempos muy importantes para nuestro país y debemos de ser muy inteligentes como grupo, como pueblo unido que debemos de ser, afecto de tener las soluciones mejores, las soluciones óptimas, porque si nos quedamos exclusivamente en la parte reactiva, creo que lejos de solucionar esto, vamos a salir de ello, pero ya dando un paso hacia atrás. Sí, perdiendo. Exactamente. Y con el miedo perdemos también. Exactamente. Entonces, Leti, lo primero es, y lo único es, a lo único que le puedes tener miedo, es al miedo mismo, Leti. De ahí en más, no debemos de tenerle miedo absolutamente a nada, no solamente porque seamos muy valientes, sino porque es la mejor decisión. Fíjate que, gracias Aldo, porque, bueno, tú sabes que hay cosas que de veras en el corazón a mí, haz de cuenta que me ponen un puete y quisiera como explotar desde arriba para que todo el mundo me escuchara, ¿no? Pero, pero sinceramente, siento que como mexicanos debemos otra vez volver a la civilidad, a estas clases de civismo que nos hicieron pararnos firmes y derechos frente a nuestros símbolos patrios, tenerles ese respeto, incluso estando de acuerdo, ¿no?, con las figuras políticas, tenerles el respeto y tratarlos con el respeto que se merece la investidura que llevan. Estemos de acuerdo, ¿no?, porque así como mis hijos pueden estar de acuerdo, ¿no?, con la orden o lo que yo les estoy pidiendo, imagínate si yo le mando a mis hijos algo y ellos no están de acuerdo y en vez de decirme, mamá, no estoy de acuerdo, me dicen, oye, tú vieja, no me va a parecer, entonces, con el respeto que yo quiero que me traten, debo de tratar. Yo también tengo una investidura y una autoridad en mi casa, tengo, entonces, si me explico, o sea, esto va mucho más allá y tiene que ver con educación, con civilidad, entonces, padres de familia, empecemos y estamos viendo que el origen está también en falta de valores, vamos metiéndole cuña a estos valores y nunca es tarde, así estén nuestros hijos casados, seamos abuelos, lo que sea, nunca es tarde para volver a retomar estas partes que, como tú dices bien, Aldo, nos hacen vivir más en comunidad, en comunión y vivir más en armonía, sin miedo y luchando, como la película, la del tigre, el gran milagro, ¿se creo que se llamó? No, este, el gran milagro es otra cosa, la del tigre que va, ay, ya se me olvidó el... El bote con el niño. Sí, 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 se me va el nombre, a lo mejor se acuerdan, pero, ¿qué dices? Me enfrento al miedo... La vida de pie. Sí. Life of pie. Sí, entonces, esto que dices, Aldo, me parece que es maravilloso porque es una invitación que nos tiene que hacer reflexionar y es lo que nos hace muchísima falta, reflexionar antes de actuar. Y yo no digo que nos aguantemos, eso no lo estoy diciendo, Leti, estoy diciendo que nada más tomemos las decisiones... Correctas. ...a través, correctas a través de razonarlas y pensarlas. Perfecto, tienes toda la razón, como siempre, ya sabes que yo soy tu fan, te apoyo en todo lo que dices... Gracias. Y en lo que no, también te digo, oye, por esto, por lo otro, pero me encanta porque este es un espacio para reflexionar, para que si no estamos de acuerdo podamos decir y si estamos de acuerdo, apoyar. Aldo, ¿dónde puede encontrarte todas las personas y dónde pueden seguirte de todos los comentarios? ¿Tan interesantes, tan interesantes, perdón, que siempre nos haces? Claro que sí, Leti. Mira, la forma más fácil es a través del correo electrónico que es hogarsano arroba prodigy.net.mx y también lo pueden hacer a través del famoso Facebook, que es facebook.com diagonal aldo punto prieto. Por ahí nos hacemos amigos y platicamos de lo que ustedes buscan. Muchísimas gracias. Un abrazo, Leti. Igualmente para ti, gracias por el tema. Gracias. Gracias, queridos amigos, se nos acabó el tiempo. Bueno, tuvimos día riquísimo. Vamos a despedirnos, pero quédense con José Luis y Gaby a continuación en Desde tu Mirada. Soy Leticia Orozco de Huerta. Que Dios los bendiga siempre. Los quiero mucho. Bye. No tengan miedo. Luchen por México. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.